Mi nombre es Jesús Cancino, soy técnico del Ayuntamiento de Osuna... ...y bueno, estamos aquí en Sevilla Ficción para promocionar Osuna... ...como destino turístico, aprovechando el tirón que hemos tenido... ...después del rodaje de Juego de Tronos, que ha supuesto un cambio... ...en la fisionomía del turismo de Osuna totalmente... ...quizás también más el cambio de estrategia a seguir... ...puesto que a partir del rodaje de Juego de Tronos... ...hubo muchísima publicidad en torno al pueblo Osuna... ...es ahora internacionalmente conocido, la gente le suena... ...y aprovechando pues eso, el tirón de la serie pues... ...promocionamos no sólo Osuna como con el turismo de pantalla... ...sino como su turismo patrimonial, gastronómico y de parajes naturales. Entre las acciones que hemos puesto, aparte de multitud de actividades... ...como presentaciones de libros y otras series de historias... ...hemos puesto permanente un museo dedicado a la serie de Juego de Tronos... ...con el nombre de Salón de Hielo y Fuego... ...en el que la gente puede encontrar todas las réplicas... ...que hay comercializadas de los productos de la serie... ...obras de artistas, trajes, de todo ¿no?... ...y después también en la Plaza de Toros... ...tenemos una serie de visitas guiadas... ...con el dragón, con visitas virtuales a los parajes naturales... ...con una realidad virtual... ...y bueno, cualquier fan de Juego de Tronos puede encontrar en Osuna su paraíso.